Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que bien, yo soy Denis Raipi y que estamos en una noticia doble de Call of Duty Ghost Y bueno, ya sabéis que suelo subir las noticias a mi canal secundario, que bueno, lo tendréis por la descripción por si no sabéis que tengo un canal secundario En el cual, pues bueno, subo todo tipo de noticias y cosas que me impresionen dando mi opinión, ¿no? Pero bueno, yo pienso que también debería subir las noticias de Call of Duty, las noticias que salgan de Call of Duty Ghost y de GTA V Las debería subir también en el canal principal Así que bueno, no sé si subiré todas, pero voy a intentarlo, ¿no? Subir las más importantes por lo menos Así que bueno, pues la primera noticia, estaréis viendo ahora mismo una imagen en pantalla ¿Y qué es esto? Pues Infinity War nos regala una especie de camuflaje, como veis, navideño por la llegada de la Navidad Bueno, aunque todavía no estamos en Navidad, pero para la fecha que sale, sale el 12 de Diciembre Que tampoco sería Navidad, pero para la llegada, ¿no? Por así decirlo Así que bueno, pues el 12 de Diciembre tendremos este camuflaje totalmente disponible en Xbox 360 y PC Y en las otras plataformas, pues los tendremos el 18 de Diciembre Ya sabéis que hay un contrato por ahí en medio que siempre hacen que las cositas de Call of Duty salgan antes en Xbox y en PC, ¿no? Bueno, en Xbox solo, pero esta vez en PC también se ha incluido Así que bueno, pues como veis el camuflaje está bastante chulo A mí la verdad es que me gusta bastante, bastante navideño Ya sabéis que me gustan mucho las cosas navideñas Y después, pues abajo tenemos la especie de emblema este Una especie de carta también para ponernos en el nombre de Call of Duty Ghost También tenemos una retícula y un background, ¿no? Un background para ponernos también en nuestro nombre de Call of Duty Ghost Así que bueno, esta es la primera noticia Después la segunda Ahora mismo me estaréis viendo otra vez mi fea cara Así que bueno, pues la segunda noticia que os quería comentar es que en la descripción vais a tener una imagen En la cual pues Infinity Core, esto sí que no nos va a regalar Pero sí que va a sacar un contenido descargable Por ahora es un rumor, pero vamos, se va a confirmar segurísimo Porque vamos, es un rumor, que vamos, un rumor filtración Que se va a confirmar en unos días Y bueno, pues parece ser que va a haber una nueva skin Vamos a poder cambiar nuestro perro a lobo Me diréis, Dani, ¿a qué te refieres? Pues bueno, parece ser que por un precio de 3 dólares, es decir, 3 euros en España Pues podremos comprar una especie de skin de lobo Para que cuando nos saquemos un perro en Call of Duty Ghost Ya sabéis que hay una racha de asalto que es un perro que te defiende Pues en vez de que sea un perro, pues es un lobo Obviamente las características no van a cambiar Es decir, si te compras esa skin Pues no, porque sea un lobo no va a matar más Y no va a matar lo mismo que el perro Lo que pasa es que vas a tener un lobo al lado en vez de un perro La verdad es que es una tontería, ya no sabes ni cómo sacarnos el dinero Pero bueno, la verdad es que en parte está graciosito Así que bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, con like un favorito os ayuda un montón Decir que en cuanto a este vídeo llegue a 30 likes Publico un misterio de GTA V, ¿vale? Que tengo preparado un misterio En cuanto a este vídeo llegue a 30 likes, pues publico el misterio Así que ya sabéis, reventar el botón de likes hasta llegar a 30 Así que bueno, pues lo dicho, like favorito, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima, adiós